Hablando con el planteamiento de mi compañera, traemos aquí una PNL que concreta lo que podríamos llamar como el tren del oeste, el eje ferroviario occidental. Y esta lógica del eje ferroviario occidental es una lógica antitética al planteamiento y el modelo ferroviario del Partido Popular y del Partido Socialista antes del Partido Popular en los últimos tiempos. En su momento una ministra dijo que se cosía España con hilos de acero con la red ferroviaria de alta velocidad y nosotros creemos que ese coser España con hilos de acero es una lógica hipercentralista, censitaria e ineficaz. Lo que ha hecho ha sido reducir la posibilidad de la movilidad a precios populares por parte de los ciudadanos. Ha ido de la mano del desmantelamiento de una buena parte de la red viaria y del tren de proximidad. Ha ido de la mano de la reducción de las subvenciones al billete, que está a un tercio de la media europea. Ha ido de la mano de la reducción de los trabajadores que mantienen nuestras vías, que están a la mitad de la media europea. Y ha ido de la mano de una enorme inversión en alta velocidad que no se corresponde con el número de usuarios que la utilizan. He sabido lo que hemos dicho en varias ocasiones, se invierte un euro por cada usuario de cercanías y media distancia por cada 100 euros de usuarios de alta velocidad. Esa es la razón y no otra por la cual la antigua FEBE ha perdido casi un 25% de sus viajeros, porque sus trenes van al 45 kilómetros por hora de media. Lo mismo que va el tren de Ronda-Algeciras, por poner un ejemplo. Y esa es la razón por la cual en Extremadura se podrían haber llegado a perder, según comisiones obreras, hasta un 40% de los usuarios. Y es que ahora mismo es prácticamente imposible utilizar el tren de cercanías en el caso de Extremadura. Los estudiantes que viajan diariamente desde Plasencia y Badajoz podrían utilizarlo y no pueden utilizarlo. Los funcionarios que podrían estar yendo a trabajar a Mérida no pueden utilizarlo, porque los horarios no dan. Y los amantes de la cultura y del ocio, porque podrían bajar a Almendralejo, a la Feria de Zafra, a Navalmoral o a Monfragüe, no pueden utilizarlo. Saben que si un cacereño quiere visitar Mérida una mañana de sábado en tren, tiene que salir a eso de las 8 de Cáceres y regresará en torno a las 10 de la noche con un poco de suerte. Saben que, por poner otros ejemplos, que un granadino ahora mismo no puede ir a Sevilla en tren. Saben que un gaditano tarda lo mismo en llegar a Madrid que a Málaga, la provincia aledaña. Saben que un cordobés tarda lo mismo en llegar a Madrid que a Jaén, la provincia que tienen al lado. Ese es el resultado de un tren a medida de un 10% de la población y de 350 diputados, olvidándose de las necesidades del 90% restante. Saben que un billete de tren de AVE, porque no hay más, entre Sevilla y Madrid, ida y vuelta en turista cuesta el 21% del salario mínimo interprofesional, el 15% del salario mediano de los españoles, en torno a 1.000 euros, el 15% del salario, un billete de ida y vuelta. Se han construido ustedes un sistema desvertebrador, clasista y censitario. Yo me permito decir que es un cáncer para la cohesión de nuestro territorio, una bomba de relojería para el anclaje de la población al territorio. Es imprescindible representar cuanto antes el modelo ferroviario, priorizar la inversión en media distancia y cercanías, recuperar líneas fundamentales entre los municipios con más de 50.000 habitantes y hacerlo consensuando en esta Cámara lo que creo que es una premisa para la planificación ferroviaria, y es que los ferrocarriles vertebran nuestro país y fijan población al territorio, protegiendo nuestra forma de vida y con ello nuestra identidad. Ese es el bien superior a proteger, y le digo más, es el bien superior a proteger, cueste lo que cueste. Termino. La red de ejes transversales, y este es un eje transversal, es parte esencial de esa red mallada de conexión de territorios y ciudades medias. El eje cantábrico, el mediterráneo, el transversal de Andalucía y este del que hablamos hoy, el eje ferroviario del oeste que ahora nos ocupa, dan sentido y continuidad a un país que es mucho más que su centro. La conexión ferroviaria de Asturias, León, Zamora, Salamanca, Cáceres, Badajoz, Sevilla y Huelva devuelven sentido de pertenencia a millones de ciudadanos. Señorías, atiendan esta demanda, dejemos de lado nuestras diferencias y por una vez construyamos país juntos, porque solo en tren y en tren de proximidad económico, público y social vamos a poder lograrlo. Muchas gracias.